Nisau, un municipio de la provincia Peravia, caracterizado por sus hermosas playas y biodiversidad, pero que esconde un vertedero improvisado que durante años ha acumulado la basura de todo el pueblo, además de estar rodeado de un canal de riego ya afectado por los desperdicios. Cada día a este vertedero llegan camiones repletos de desperdicios, muchos provenientes de la alcaldía de Nisau y el pueblo de Don Gregorio, pues el terreno es propiedad de un hombre al cual el ayuntamiento le paga para que sea utilizado como depósito de desechos. El lugar no está muy lejos del centro del pueblo y está rodeado de parcelas agrícolas. En los terrenos de siembra las personas que trabajan lo hacen ya con normalidad y aseguran que los desperdicios no les afectan su salud, aunque desde lejos se puede observar el humo quemena de la quema de los desperdicios. ¿Quién es el responsable de esta quema? Nadie lo conoce y nadie sabe. Al día son muchos los camiones, motores de carga e incluso personas a pie que circulan entre las montañas de basura. Cada día se observan cómo los camiones del ayuntamiento llegan a dejar los desperdicios, aunque antes de él llegar al lugar en su camino ya van dejando la basura, afectando principalmente al canal de riego, más conocido como la Rigola en el Pueblo, una fuente vital para la agricultura de la zona. La basura ubicada por todas partes ya ha contaminado su agua, pues uno de sus visitantes cuenta que hasta animales muertos ha visto posar en este, además de las bolsas de basura que la gente deposita sin importar a dónde terminan.